¿Te han hackeado? Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología, y hoy te enseñaré el truco para saber si te han hackeado Instagram o no. La famosa aplicación de Meta no solamente se usa para poder publicar nuestras fotos, sino también nuestros videos y así compartir con todo el mundo los más famosos Reels. De igual forma, las historias con nuestros seguidores. Sin embargo, a veces por descuido, solemos dejar nuestra cuenta abierta o alguien tiene acceso a lo que vendría a ser nuestro correo electrónico y contraseña. ¿Cómo lo sé? Pues hoy te enseñaré el truco para saber si te han hackeado o no Instagram. Y debes estar atento, ya que hay malhechores por todos lados. Lo primero que tienes que hacer es pulsar tu foto de perfil de la parte de abajo. Luego nos vamos a las tres rayitas de la esquina superior. Ahí se habilitará un nuevo menú. Vamos a Configuración y ahí nos dirigimos a lo que vendría a ser Seguridad. En ese instante, vamos a Actividad de Inicio de Sesión y nos aparecerá todo el listado de los dispositivos en donde se ha abierto nuestra cuenta de Instagram. Si no reconoces alguna, lo único que tienes que hacer es pulsar los tres puntitos y allí pulsa en Cerrar Sesión. De esa manera, habrás eliminado el paso a cualquier tipo de malhechor o cualquier tipo de hacker en caso este haya accedido a tu cuenta sin que te pida el permiso correspondiente o muchas veces lo hace de manera oculta. Bien, si te gustó este truco de cómo saber si te han hackeado tu cuenta de Instagram, dale manito arriba. Si no te gustó, déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología. Hasta la próxima.